El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 24 de noviembre, conoceremos esta historia del Rey Mendigo. Veamos cómo también, desde la nobleza del corazón, nos habla Dios en el llamado de ser santos. Había una vez un mendigo llamado Nicolás, vivía en una choza en las afueras de la ciudad, pero le gustaba estar a la orilla de la carretera y de la calle para ganar el pan. Cierto día vio venir un cortejo. Era el Rey con toda la pompa oriental. Sentado en su carruaje, Nicolás dice fuera de Sid, hoy la limosna va a ser abundante. Ya el Rey había descendido. Se había adelantado diciéndole, dame una limosna, por amor de Dios. Nicolás quedó atónito y descontrolado, y todos con él. ¿Dónde se vio al Rey pedir limosna a un mendigo? ¿Qué puede dar un pobre al Rey? Pero el Rey continuó con la mano extendida. El mendigo metió la mano en el bolso de las limosnas, sacó un grano de arroz y lo colocó en la mano del Rey. Sí, éste agradeció. Entró en su carruaje y continuó el camino. Ya de noche Nicolás regresó a su choza y puso a la mesa el contenido de la bolsa. En medio de las monedas, el frijol de la harina y otros donativos. Brilló una monedita. Era el grano de arroz que se había convertido en una pepita de oro, tan brillante que iluminó la oscura choza. Nicolás se dio con la mano en la cabeza, arrepentido de su mezquindad. ¿Por qué no le di al Rey todo mi arroz? ¿Por qué no le di todo lo que tenía? Pero ya era demasiado tarde. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 8, nos narra. Les digo esto, el que siembra escasamente, escasamente cosecha. El que siembra a manos llenas, a manos llenas cosecha. Cada cual dé según el dictamen de su corazón. No de mala gana, ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo, todo lo necesario, tengan a un sobrante para otra buena obra. De tu vida, dale lo mejor a Dios y Él lo multiplicará en conversión y santidad.